¿Qué tal amigos? Les saludo a su amigo Pedro Cruz Infante de la Dirección Infante. Les invito a que me sigan en Pedro Cruz Infante Oficial en Facebook. Y quiero mandarme un saludo a mi amigo Manuel Rendón y a la banda del recodo, la madre de todas las bandas. Y un saludo a la mentira rey le va a toda la gente de Singaló. Un saludo también a Juan Carlos Pompé de toda una canción que se llama... Desde el nabocato vengo dicen que nací en el pobre, que dicen que se ya rieron, por el que le chifló y se paran. Si ya está viendo el sombrero ya verán como reparan. Ay, ay mamá por Dios, por Dios que ahora yo vengo, que me siga la tambora, que me toque mi recodo, después el niño perdido. Y por último el torito de Sinaloa que es crucito. Ay, ay, ay mamá por Dios. ¡Fierro!